Amigos Invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robert Ospedales, todas las buenas vidas para cada uno de ustedes vamos a hablar de este video de Jeremy Buendía, que es lo que está pasando con su salud, que es lo que está pasando con su carrera, vamos a tocar todo ello a fondo, pero vamos a arrancar primero con lo que está sucediendo en su carrera y después hablamos con lo que está sucediendo en lo que respecta a su salud. Jeremy no compite en el 2018, han pasado ya 5 años, pero en ese Mister Olimpia él quedó de cuarto lugar, ni siquiera ganó. Mucha gente tiene en la mente lo que es la versión de Jeremy del 2007, tenemos esa mala costumbre nosotros, de comparar gente de una época con la otra, porque bueno, así es el sistema. No hay otras, a Ronnie lo comparan con la gente de hoy en día, a Phil siempre se le dice, oye si Phil vuelve con esa versión 2011, ganaría de seguro hoy en día, lo que pasa es que Phil está ahí y no está. Pero en el caso de Ronnie sentado una silla de Ruedi con la edad que tiene, nadie va a decir que ojalá volviese. Estuve por ahí viendo la edad de Jay Cotter, Jay se retiró hoy, tiene 49 años hoy en día. Aunque la mayoría de los competidores ya a esa edad no tienen mucho que dar en el ámbito competitivo. Ahora en el caso de Jeremy, volver y ganar después de cinco años en un Mister Olimpia, que es la, es el evento, amigos, más importante del culturismo sobre el planeta. Si nosotros estuviésemos hablando de otro evento normal, profesional, sería otra cosa y es lo que debería hacer Jeremy para que su cuerpo se vaya adaptando otra vez a lo que es competir. Jeremy está joven, pero ¿qué es lo que sucede, amigos? Normalmente se hace una apuesta a punto como un simulacro. Cuando digo un simulacro, apuesta a punto porque digo, se hace todo lo que se debe hacer, pero no está sobre la tarima del competidor. Es un chequeo que hacen el coach y el competidor y después también el competidor si le provoca, bueno, lo muestra en sus redes sociales. Cada coach va a tener una manera diferente de hacerlo. Todos los coaches hacen ello, bueno, no todos, pero la mayoría, de hacer una apuesta a punto una semana antes de la competencia para ver cómo responde el cuerpo. Ahora, ¿qué quiero decir yo con todo esto? No es fácil en una categoría llamada Memphis Seed llegar así después de cinco años y ganar, amigo. Él lo sabe. Muchos lo saben, pero ¿sabe cuál es el problema? Las personas creen que cuando uno dice algo, sobre alguien y no es lo que ellos quieren escuchar, creen que no lo está diciendo porque no le cae bien al culturista o porque sencillamente uno ni siquiera sabe lo que está hablando. Normalmente es así, amigos. Nadie en ninguna disciplina, después de haberse retirado, vuelve así de repente, como que si nada hubiese ocurrido, como que si siempre hubiese estado compitiendo. Ese es el punto a tratar aquí. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con la salud de Jeremy? Esa es otra cosa y da la impresión de que él está tratando de buscar una excusa para ir alargando toda esta situación. Va a llegar un momento, amigos. 2024, 2025, 2026. Uno se pone a pensar, nada vale, esto ya no va a competir. Porque así sucedió con Kai Greene. Él no participa, Kai, desde el 2016. Y todavía alguien me pasó hoy un video de Kai haciendo una propaganda de unas máquinas. Y me dice, oye, vale, este tipo está enorme. Sí, claro, está enorme. Pero la cosa es saber si su cuerpo daría una puesta a punto completa. Y la edad, amigos, a todos les cambia el cuerpo con la edad. Todos los seres humanos, eso no perdona a nadie. Así suceden las cosas, son normales. Muchos culturistas se retiran por la edad porque los fármacos, amigos, cuando una persona sufre depresión arterial por una situación generitaria, lo que llaman enfermedades preexistentes, te comienzas a echar bromas, la farmacología. Hay tres factores, siempre lo he dicho, que hacen que un culturista se retire. El no asimilar ya la farmacología de la misma manera, una lesión o una enfermedad por el uso de los fármacos. O una enfermedad preexistente que comienza a desarrollarse en el cuerpo por X, Y o Z. Ahora ustedes van a preguntar, ¿cómo es eso de que ya los fármacos no le da el mismo resultado a la persona? Bueno, así de sencillo como lo están escuchando. Es como cuando usted se acostumbra a inyectarse penicilina cuando tiene fiebre muy alta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted se inyecta esa penicilina, siempre, habitualmente, llega un momento que su cuerpo, el sistema de defensa, ya no actúa. Lo mismo sucede con los fármacos, por eso es que se le recomienda a la gente cuando está comenzando a competir y estar usando farmacología, evidentemente, si es un culturista que no es natural, usar los fármacos poco a poco, adecuadamente. Hay gente que no ha llegado a profesionales y está usando insulina, hormona y crecimiento, y les cuesta ser profesionales. Entonces, cuando llegan a ser profesionales y pasan unos años, ya al pasar esos años, el cuerpo no vale nada, porque viene de tantos años usando farmacología excesiva y tantos componentes, el resultado va a ser un cuerpo que ya no se siente estimulado con la cantidad de fármacos que se pone. La otra es una lesión, porque es muy común en los culturistas que ello suceda. Los óculos se hacen más fuertes que los tendones y que los ligamentos y siempre anda viendo de una u otra manera un desgarre o cualquier otra cosa parecida por ello mismo, por el abuso del peso y hacer las cosas de manera incorrecta. Enfermedades preexistentes, todos nosotros, por medio de nuestros padres y madres y de allí para abajo, abuelos, de lado y lado, vienen ellos padeciendo ciertas cosas que van en otras generaciones heredando ese tipo de enfermedades. Usted se puede dar cuenta, un ejemplo, cuando hay diabéticos, si su papá y su mamá son diabéticos, tenga la seguridad que usted también va a ser diabético, porque su mamá y su papá son diabéticos, porque el papá o la mamá de ella o el papá o la mamá de él era también diabético, que era su abuelo. Pero cuando usted usa los fármacos, que es lo que sucede, hay algunos fármacos clave que hacen que estas enfermedades aparezcan más rápido de lo normal. Jeremy no la tiene fácil. Él dijo en el año 2022 que iba a competir, después dijo que ya no, que va a ser en el 2023. Ahora presenta todo esto de la hernia en el cuello, la hernia en la parte baja de la espalda, cuando ya nosotros lo hemos visto entregando de una manera inadecuada, si realmente tiene hernia, donde él dice que tiene, esto se va a ir postergando año tras año. Ojalá compita. Y si todavía, amigo, Jeremy compite, yo no sé por qué hay gente que no es más realista y no es tan fanboy de un culturista, es mejor darle el beneficio de la duda y decir, oye, le deseo lo mejor, vamos a ver qué es lo que trae. Espero que haga un buen papel a decir, yo estoy seguro que si Jeremy se monta con la misma forma física en el 2017, eso es ya ser arrogante y estar adivinando y ser un crítico del culturismo ciego. Porque eso no ocurre de esa manera como uno cree. Ustedes lo han visto en la historia del culturismo. El que pierde un título para recuperarlo se le hace bien complicado. El que empieza a descender en posiciones se le hace bien complicado recuperarlo. El que se aleja de una tarima cuando vuelve se le hace complicado ganar. Siempre sacan el rollo este de Arnold Schwarzenegger. Ah, es que Arnold se retiró. Arnold no ganó esa competencia, amigo. Arnold se la regalaron porque le interesaba a la federación que él ganase por ya todo el estatus que venía Arnold teniendo como actor. Bueno, amigos, digan ustedes ahí en la casilla de comentarios qué piensan si Jeremy tiene ese problema o no tiene ese problema de salud. si él vuelve o no vuelve y si vuelve ustedes creen que gane o si vuelve ustedes creen que vaya a quedar en una posición no muy cercana al primer lugar. La palabra la tienen ustedes. Se despide como siempre de Robert Ofeales con la señal de costumbre, paz y amor que el universo los ilumine. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.